Cuando corren, cuando juegan, descubrimos todo lo que un perro sano significa en nuestra vida. Pedigree tiene todos los nutrientes esenciales para darle una piel y pelo de campeonato. Ojos brillantes, músculos y huesos fuertes. Para mí, como criador, más que mis perros, ellos son mi familia. Pedigree, desarrollado con veterinarios, recomendado por expertos criadores. Gracias por ver el video.